Chicos, no puede ser, la vencí, la vencí, la vencí, la vencí Vamos, vamos maldita, maldita Por fin La vencí, la vencí, la vencí, la vencí, la vencí Miaca, miaca Nuestro trabajo terminó, Lucan No, Reden Ahora solo soy Reden Probaste ser digno de tomar mi lugar como nuevo protector de la tierra Una vez que esté restaurada Me honras, Reden El honor es mío, Lord Lucan Ahora puedes dar forma a las arenas del tiempo Es tu responsabilidad crear una nueva historia El destino de los reinos depende de mí Reden No puedo hacerlo solo Te guiaré hasta donde me lo permita mi mortalidad Pero no lo dudes Eres digno de la tarea Entonces Comencemos juntos Gracias por ver el video Gracias por ver el video